Alumno amagó con asesinar a sus compañeros en la técnica número 1 en Pachuca Un alumno de segundo grado de la secundaria técnica número 1 en Pachuca amenazó de muerte a sus compañeros e informaron directivos de la institución a padres de familia durante una reunión realizada ayer por la mañana. El 3 de octubre pasado circuló una denuncia ciudadana en redes sociales en la que acusaron a un estudiante armado de amagar con asesinar a otros menores de su salón cuyos nombres tenía escritos en una lista. Al respecto, el director del plantel Víctor Hugo López Montiel reconoció que un alumno amenazó a sus compañeros pero negó que estuviera armado o llevara un registro de posibles víctimas. En entrevista con Criterio, López Montiel explicó que en cuanto tuvo conocimiento del incidente acudió al Registro Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de Violencia Escolar para solicitar ayuda para los menores involucrados. Detalló que el Repaeve puede apoyar con pláticas para inhibir comportamientos agresivos y bullying escolar así como concienciar sobre la importancia de denunciar. El director agregó que el jueves fue el primer reporte de mala conducta del estudiante señalado cuyo comportamiento calificó como extraordinario. Por su parte, el padre del adolescente argumentó que su vástago no tiene acceso a armas, que no es agresivo y que su actuar fue una reacción. En la reunión a la que asistió Criterio, los tutores manifestaron su preocupación por los problemas de conducta en el grupo, los cuales, dijeron, comenzaron al periodo escolar pasado. El 3 de octubre pasado, día en que se dieron a conocer las amenazas en redes sociales, la secundaria negó a través de su cuenta de Facebook que el estudiante señalado haya portado armas. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.